Las cifras que nos deja este año de invasión son espeluznantes. Más de 8.000 civiles muertos, entre ellos más de 500 niños según la ONU. Pero esto son sólo las cifras oficiales. Cuando conozcamos las reales, lo que está pasando en las zonas ocupadas, esas cifras crecerán exponencialmente. Por ejemplo, en Mariupol se calcula que podrían haber muerto sólo allí más de 20.000 personas. Este es el muro en el que Ucrania honra a sus militares muertos. Un muro que desgraciadamente va creciendo día a día. Esta mañana Zelensky ha querido honrar no sólo a los militares, también a las personas civiles que hacen que a pesar de la guerra el país siga adelante. Son profesores, médicos, ingenieros. Zelensky ha dicho que este 2023 será el año de la victoria. Ha vuelto a pedirle más armas a los aliados. Insiste en que Ucrania necesita misiles de largo alcance, que necesita cazas, bombarderos. Y ya están llegando, hoy han empezado a llegar los tanques Leopard, que le están enviando los aliados europeos. En el frente, pocas novedades. Según Zelensky, en el sur, el Mar Negro y la ciudad de Odessa, en esa zona está controlada. En el norte, Kharkov sigue teniendo muchos problemas de abastecimiento de luz. Y a la zona más conflictiva ahora mismo sigue siendo en el Donbass, en las ciudades de Slovyansk y de Kramatorsk. Desde Kiev, para Telemundo, Marcos Méndez.